Porque tu amor es mi entina Por las cuatro esquinas hablan del hondo Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Que si esto es escandaloso no saber Que si esto es escandaloso no saber